con nuestro tema de las elecciones del pasado fin de semana saludamos a Julio César Hernández que está con nosotros, periodista muy buenos días. Trini, ¿qué tal? Muy buenos días, Mayra, ¿cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos. Bueno, pues sí, efectivamente, ya andábamos el domingo yéndonos a dormir con un resultado sobre las elecciones en catorce estados del país, en doce de ellos hubo elección de gobernador. Más o menos como a las nueve, nueve y media nos íbamos con la idea, al menos con los números que se tenían, de que la victoria del PRI rondaba entre ocho y quizás nueve gubernaturas de las doce en en juego, pero nombre que a partir de las diez comienza a modificarse todo el resultado y al menos en lo personal yo me dormí con la información de que Acción Nacional el PAN podía ganar siete gubernaturas. Cuando el PRI había dicho su dirigente Mario Fabio Beltrones de que mínimo de las doce ganaban nueve y todavía el día de la elección del domingo, después del cierre de las casillas, decía que ellos tenían ventaja en las nueve de acuerdo a los conteos rápidos de y a las encuestas de salida. Bueno, ya sabemos que los números son muy traicioneros y que pues no siempre que no tienen pues palabra palabra de honor. Y como ha sucedido en últimas elecciones y en esta las encuestadoras quedan mal. Nuevamente creo que es la cuarta elección o tercera elección en las que las casas encuestadoras efectivamente dan un pronóstico, bueno luego ya se defienden diciendo que lo que ellos dan son fotografías del momento. Bueno, ese es el argumento. Claro, que porque uno duda de las instituciones. Claro, yo creo que, pero bueno, yo creo que ya deberíamos también nosotros de aprender, deberíamos de tomar con mucha prudencia los números que nos dan las casas encuestadoras, pero a veces en función de estos números es como nos metemos al tema y no es que tal empresa, tal firma pone por delante a tal o cual candidato partido y ahí nos vamos y considerando ya, sin considerar perdón, estas experiencias de que las casas encuestadoras han fallado, insisto, como las últimas cuatro elecciones. La del pasado domingo no fue la excepción. Bueno, el PAN prácticamente obtiene siete, siete es un triunfo histórico porque el propio Ricardo Anaya, el dirigente nacional decía, bueno, la verdad que en un proceso, en una jornada así, lo más que habíamos ganado en un solo día eran tres, son siete, por supuesto, creo que todos entendemos que este resultado es parte del hartazgo de la gente de problemas como la corrupción, como la impunidad, que eso es lo más grave, en estados como Veracruz, Tamaulipas, la inseguridad, por supuesto, y pues hoy lo vimos, hoy vimos lo que sucede en las urnas cuando nuestros gobiernos no responden a las expectativas que ellos mismos generaron en la ciudadanía. Sí, un voto de castigo más allá de un voto por las propuestas del otro. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo lo traduces para Jalisco? Bueno, aquí hubo quien, hay quienes se han ido a los extremos, hay quienes consideran que tras el triunfo de acción nacional en estas siete entidades, pues aquí el PAN nuevamente vuelve a resurgir, le tiene esperanzas o al menos le dan esperanzas de que puede ganar varias alcaldías o inclusive hasta ser competitivo en la gobernatura en el 2018, que son las elecciones próximas que tenemos. Y otros se van al extremo de decir, bueno, el PAN no tiene remedio y lo más seguro es que busque una alianza con el partido Movimiento Ciudadano. Y lo hacen a partir de la reciente rueda de prensa en la que salen Ismael del Toro de Movimiento Ciudadano y Miguel Ángel Monraz del PAN a darle una rueda de prensa para reformar la ley de adquisiciones. ¿Más que una alianza con el PRD como se aliaron en el resto de la república? Exacto. No, no. Bueno, el problema es que el PRD aquí en Jalisco, pues está en la cuarta posición. La lona, ¿no? Sí, está en la lona. Muy difícil que haya aquí esa alianza buscada por el PAN, que la busque el PRD podría ser posible, claro, y al PAN no creo que la deseche. Pero una alianza, por ejemplo, Movimiento Ciudadano-PRD-PAN. No, yo lo veo muy difícil. Difícil. Veo difícil una alianza PAN-Movimiento Ciudadano, veo difícil una alianza PAN-PRD, veo difícil una alianza Movimiento Ciudadano con PRD y veo una difícil, una alianza del PRI con cualquiera de estos otros partidos. El PRI seguirá con su alianza con el Verde Ecologista, quizás con nueva alianza, pero hasta ahí. Yo considero que el PAN irá solo en esta elección, ¿sí? Yo decía, a ver, no canten victoria. Lo más que al PAN en Jalisco le dejan estas victorias en otras entidades es, pues simplemente, un reánimo, o sea, los anima a que sí pueden resurgir del tercer lugar en el que se encuentran actualmente, ¿no? O sea, ya los panistas advierten principalmente que con unidad interna, que creo que es lo que valió en todos estos estados en los que ganaron. Me decían ayer, si registramos cómo el PAN sacó sus candidatos en cada estado, no hubo problemas, ¿eh? Lo sacaron sin problemas, todos aceptaron quién era el candidato. Exacto. Este, eso es lo que tiene que hacer Acción Nacional aquí en Jalisco, todos ir unidos, advertir que, como era antes, ¿no? Antes cuando había un candidato, se peleaban internamente por la candidatura. Cuando quedaba ya el candidato. Con todos. Todos se unían y así es como fueron ganando la gobernatura con Alberto Cárdenas, con Ramírez Acuña y con Emilio González Márquez, recordemos, ¿sí? Vienen las rupturas, vienen los desencuentros y hoy vemos cuál es la realidad de Acción Nacional. Y la otra cara de la moneda, el PRI, que dice que le quedan dos años, que va a ser un buen trabajo para cambiar la percepción de los ciudadanos, que van a ser más cercanos con los ciudadanos. ¿Sí es un tiempo suficiente para que hagan cosas? No, yo creo que no, yo creo que una gran cantidad de los ciudadanos en estos momentos, en junio del dos mil dieciséis, a dos años del proceso electoral, yo creo que una gran cantidad de ciudadanos ya tienen más o menos decidido el sentido de su voto, ¿sí? Si va a ser por el PRI, será por el PRI, si es por el PAN, será por el PAN, por Movimiento Ciudadano, tendría que haber, yo creo que algo muy fuerte como para que estos que ya tienen, más allá del voto duro, ¿eh? Más allá del voto duro de cada partido, este, que estos ciudadanos que digan, pues yo, pasa lo que pase, yo voy a votar por MC, yo voy a votar por el PAN, no, yo voy a votar por el PRI, voy a votar por el PRD, inclusive. No, aquí, yo creo que en este caso el gobierno, que es del PRI, el gobierno del Estado, sí tendrá que dar un vuelco, pero con mucha intensidad, para de veras revertir toda la inconformidad que a lo largo de tres años ha generado la falta de mejores resultados. No desdeñamos, no desconocemos los logros que el gobierno del Estado ha tenido, pero creo que ha también quedado mucho a deber. Pero sobre todo, mira, ha tenido varios cambios de gabinete, por ejemplo. Sí. Donde la expectativa es precisamente que esos cambios echan al vuelo todavía más al partido como tal, sin embargo, se sigue quedando en el nivel en que está, ¿no? Muy parejo, pero sí la expectativa en los cambios de los personajes dentro de su gabinete, en general, han sido mayores a lo que nos da el resultado del gobierno, ¿no? Por supuesto, nada más que aquí recordemos que la conclusión a la que hemos llegado con los cambios de gabinete, de integrantes de gabinete, y aquí lo hemos abordado, es pues simplemente como la sopa en el dominó, ¿no? Son las mismas fichas, nada más se mueven de lugar, ¿sí? O sea, no han venido, no han llegado figuras de fuera a refrescar un gabinete en el que pues ya todos se conocen sus mañas, ya todos se conocen sus debilidades o sus fortalezas, y entonces difícilmente este gabinete cubre con las expectativas que se generan cuando hay cambios, ¿sí? La inseguridad sigue siendo un pendiente del gobierno del estado, ojo, y de los municipios. La zona metropolitana es prácticamente territorio de la delincuencia, y ahí, aquí es donde en los gobiernos municipales, el Partido Movimiento Ciudadano, que es quien gobierna, va a pagar la factura. ¿Qué tanto? Eso es lo que vamos a ver. La corrupción, sigue todavía casos de corrupción, o al menos se presume casos de corrupción en gobierno, al nivel estatal y a nivel municipal, ¿sí? Impunidad, bueno, pues todavía seguimos esperando que caigan a la cárcel, que se han detenido una gran cantidad de delincuentes, que hombre, a veces todo el mundo sabe dónde están menos los policías, ¿no? Yo ayer, la verdad, me sorprendió que el gobierno de Zapopan ofrezca la recompensa de... Cien mil pesos. Cien mil pesos por quien dé datos sobre el per... El sujeto que mató al policía. El policía. ¿Y qué con los demás que han sido víctimas del homicidio y cuyos autores andan campantes? O sea, no merecen la celeridad y el incentivo del gobierno municipal para detener a sus victimarios. O sea, de todo respeto. ¿Dónde está aquella página donde tengamos a todos los criminales bien identificados y la oferta por cada uno que me entregues va tanto? Digo, con todo respeto y reconocimiento al policía que fue abatido por este delincuente, bien, pero yo no sé si sea, se amerite una recompensa más un un policía muerto que un ciudadano común muerto en las mismas circunstancias que el policía, para no decir a veces en circunstancias peores. Es una vida. Entonces, efectivamente, entonces creo que ahí es donde los gobiernos quedan a deber. La impunidad, la corrupción y la falta de respuesta a los servicios más urgentes de la ciudadanía. Esos serán los factores que, sin duda, los calicienses tomarán en cuenta en el dos mil dieciocho para darle un sentido a su voto. Ya se nos está agotando el tiempo, pero antes los candidatos independientes, que lo hemos platicado mucho contigo este tema. No, bueno. Tres por ciento parece que nada más van a pintar, ¿verdad? Los números les favorecen, tres por ciento de todos los candidatos. No, estamos viendo, mira, de hubo trescientos ocho candidatos independientes registrados, solamente ganaron nueve, ¿sí? De eso, las nueve fueron, ganaron alcaldías, ninguna capital del estado, alcaldías, bueno, hubo uno que ganó hasta con, le bastaron trescientos, menos de cuatro cientos votos para ganar, ganó con esos votos. Este, no, los candidatos independientes desaparecieron, desde mi punto de vista, demostraron la fragilidad de esta figura cuando no está apoyada por grupos fácticos como empresarios, de mucho dinero, lo cual le favoreció al Bronco, por grupos académicos, también muy fuertes, este, o por medios de comunicación. O sea, si no, y si te puede ayudar en algún apellido, mejor. Pero si no es así, los candidatos independientes no creo que tengan futuro para crecer más allá de lo que han crecido en estas dos últimas elecciones. Me refería a tres por ciento del total de ellos, de los candidatos de los tres, de los que estuvieron como candidatos. Ah, bueno, sí, 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 exacto, ¿no? Un tres por ciento. O sea, el mínimo de los que fueron candidatos. Además, sí, y la votación en promedio que obtuvieron fue alrededor del tres por ciento, no más del tres por ciento, hubo el de Chihuahua que obtuvo el dieciocho punto y fracción de por ciento, pero bueno, un caso también en particular, muy lejano de casi cuarenta por ciento con el que ganó la gubernatura en Chihuahua, Javier Corral. ¿Tú sí le apuestas entonces a que a partir de esta elección, la que viene en el Estado de México el año que entra, que también es altamente favorecedora por muchos años, al PRI pueda modificar o influir en la elección del jalisciense en el dos mil dieciocho? Sí, por supuesto, y a nivel nacional. O sea, siendo una elección, se juegan menos gubernaturas en dos mil diecisiete, pero siendo una elección en el Estado de México más cercana, más a la antesala del dos mil dieciocho, creo que esos resultados también influirán mucho en los en la ciudadanía del país. Ojo. Sí, sin duda. Gracias, Julio César. Gracias, Mayra, Trini, buenos días, buenos días a todos. Gracias. Vamos a ir a la pausa, lo invitamos a que se quede con nosotros, treinta, treinta, cincuenta y tres, cero, siete, estamos esperando su comunicación, sus comentarios, y más adelante estaremos platicando del tema de los migrantes, estos apoyos que tiene la Secretaría de Desarrollo e Integración Social para los jaliscienses que están en Estados Unidos. Quédese con nosotros.